1. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. 12.54 minutos desde el lunes 30 de diciembre. ¡Ay, qué poquito queda para que se nos acabe el año! Y son muchos cada vez más los que deciden dedicar esas últimas horas del año a calzarse en la zapatilla y despedir corriendo el año 2019. Entre las pruebas más elegidas, la de Alcobendas, que además este año cumple su décimo segunda edición San Silvestre de Alcobendas, de la que vamos a hablar con Jaime Adrada, que es miembro de la Asociación San Silvestre Alcobendas. Jaime Adrada, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Sonia. ¿Cómo estamos? Pues encantados de hablar de esta San Silvestre. Parece que muchas veces... Oye, tenemos prisa ya, porque se vaya el año viejo y llegue el nuevo, ¿no? Y han dicho, pues esto corriendo hay que llegar. Pero efectivamente, como viene hoy, es mucho loco, maravilloso, que le gusta despedir el año corriendo. Y la verdad es que para nosotros es un placer poder haber llegado a este año, cumplimos, como bien has dicho, la decimosegunda edición. Y la verdad es que es una carrera que, bueno, ya hace tradición, ¿no? Ya el Ayuntamiento de Alcobendas, cuya colaboración siempre es muy importante, pues nos ha incluido en el programa de actividades de Navidad. Bueno, pues porque es una actividad muy interesante y que concita la atención de atletas y no tan atletas, ¿eh? Porque hay gente que viene disfrazada, viene a pasar un rato divertido y dice, bueno, que la hago de una hora, pues la hago de una hora. Claro, sin prisa. Y tranquilidad la grada. Hasta que lleguen las uvas tenemos tiempo, porque eso es uno de los alicientes, ¿no?, que tiene esta prueba, por ejemplo, que al ser de mañana hoy vamos más tranquilitos. Más tranquilitos, luego puedes apoyar en casa un poquito la jugada para que no digan que no, que seas hombre o seas mujer. Y la verdad es que, bueno, pues tiene un margen porque digamos que la tarde te da menos recorrido, está muy festiva, damos dos jamones a los dos mejores disfraces. Y luego para los corredores sorteamos también dos jamones entre todos. Bueno, tenemos además la colaboración de la buena gente de Iperusera que nos da la fruta y además del apoyo importante siempre para entregar los dos sales con espacio allí enfrente de la estación de Valderas Fuentes, Coca-Cola, Telepizza, bueno, es una prueba en la que nos gusta cuidar al corredor. Y de hecho, el corredor que lo agradece, todo eso, pues también agradece que le des una buena camiseta. Digamos, una camiseta de 42K, que es de calidad. Cuando los corredores dices 42K, es así como que saludan a modo marcial, ¿no? Así que, entonces, la única cuestión es que hoy acaba la inscripción, el plazo de inscripción, que los que quieran tendrán que darse mucha piscita, porque teóricamente el plazo acaba a las 5, uy, perdón, a las 15, las que son las 3. ¡Ay, a las 3! O sea, que en esto se queda de ese prisa, ¿eh? Hasta las 3 se puede escribir. Sí puede ser que después se puedan apuntar un poquito después. Si lo intentan y se les acepta, bueno, es que había dos sal todavía y, bueno, pues no han podido... Pero bueno, ¿para qué arriesgarse? ¿Para qué arriesgarse? Que lo hagan ya, ahora que no están escuchando, pues me voy a apuntar, me voy a escribir. ¿Cómo lo hacen? Es muy facilito porque se entra en la web, que es www.sansilvestiacobendas.com. Muy sencillito. Bueno, ya no hace falta ni poner la lluvia, perdona. Y entonces mañana, ¿cuesta 16 euros la inscripción? Eso sí lo decimos. Y luego, ¿qué datos tiene la carrera para saber a qué se puede? Pues mira, la carrera son 10 kilómetros, se corre con chip, está homologada por la federación y la verdad es que, bueno, la carrera en sí, la gente que va a hacer marcas y tiempos, dice que es dura, pero como yo te decía antes, que están todos locos. Porque luego les preguntas a la llegada, están fatigados, están cansados. ¡Durísima tabla! Bueno, el año que viene no me la pierdo tampoco. Claro, exacto, es el final de, bueno, el año que viene no veremos. Y bueno, pues lo que decimos son locos. Bueno, 10 kilómetros mañana, a partir de las 12 del mediodía, salida y meta en la ciudad deportiva Valdelas Fuentes de Alcobendas. Una maravillosa opción para, bueno, pues eso, disfrutar de una tradición ya del último día del año. Que además, oye, lo pueden hacer, el que ya esté muy loco, muy loco, muy loco, muy loco, muy loco, pues lo pueden coordinar también con la más conocida que es la Vallecana, también lo pueden hacer, si están así de locos. Y por lo menos, si se han llevado el jamón de la de Alcobendas, pues llegan tarde a la cena, eso siempre queda bien. Ya saben, www.sansilvestredealcobendas.com Jaime Adrada, miembro de la asociación Sansilvestre de Alcobendas. Muchísimas gracias y mañana, nada, tú usas la excusa de que tienes que estar en la organización para no correr, ¿no? Yo con el micro, a mí que me den un micro y punto. Jaime, muchísimas gracias y feliz año nuevo. Gracias a ti, muchas gracias a ti y feliz año nuevo para ti y para todos los de allí que sois gente encantada de la Onda Cero Madrid Norte. Muchas gracias, un saludo y hasta pronto. Gracias, un besote, hasta luego. Hola, soy Henry.